Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro avance informativo, simplemente para recordarles que a las 7 de la noche el día de hoy tendremos un streaming de radio en vivo por medio de la página que pueden ver a continuación en pantalla. Ahí ya ustedes en su pantalla están viendo la página, esta es nuestra página de radio, aquí podemos ver a continuación la dirección que ustedes tienen que ingresar en el buscador de Gobi. Bueno, teníamos más seguidores pero se borraron por error, así que ingresen a Spreaker que es la página que están viendo a continuación y ahí podrán encontrar a Paralogía en Radio. También ingresando el link de esta página que es www.spreaker.com-user y los llevará automáticamente. Suscríbanse a este canal de radio para poder escucharnos en vivo. Como les volvemos a recordar, el día de hoy podrán ver en vivo radio, Paralogía en Radio, a las 7 de la noche. Nos vemos por allá y recuerden suscribirse, podrán encontrar en la descripción de este video el link para poder ingresar a nuestro radio en vivo. Ahí los esperamos a las 7 de la noche. Nos vemos y muchas gracias. Aquí podemos ver un poco de lo que es la interfaz de Paralogía en vivo. ¡Gracias!